Y vi que nuestros compañeros estaban fuera asustados y tristes, pero me di cuenta que no estaba Wario, entré y no lo pude creer. Era Wario, el cual estaba colgado de una cuerda con los órganos fuera, yo al ver eso salí de allí y me fui directo afuera, Meg se acercó a mi y me preguntó que sucede Fox, pero yo estaba demasiado nervioso, hasta que sentí un abrazo de Meg, y logré tranquilizarme, y le dije, Wario murió, me acerqué a mis compañeros de WarioWare, y les dije chicos, tenéis que escuchar lo que os voy a decir. Les conté todo lo que sucedió con Bonnie, y también lo de God's Face, 9Vol dijo entonces ese tal Bonnie ha asesinado a Wario, lo único que sabemos es que está disfrazado de God's Face, yo le respondí si, pero no se donde puede estar, muy probablemente no esté vigilando para ver quien es el siguiente, Krigor dijo tengo una idea, que tal si quedamos en un sitio preterminado para hablar del tema, Dribble contestó, es buena idea pero, donde será ese sitio? Kriket dijo que tal en el templo donde vivimos mi maestro y yo, Mantis dijo estás seguro Kriket, Kriket le respondió si, pues nosotros vivimos alejados de la ciudad, eso nos dará una ventaja, Red dijo no veo fallas en su lógica. Bueno, creo que ya hemos terminado la jornada speech. Menos mal, ya sabiendo el tema de Bonnie, dan ganas de irse a casa. Si, pero hay algo que no me cuadra. ¿A qué te refieres? ¿Qué necesidad tendría Bonnie de comprar esos materiales, si tenía un bate y podría matar a cualquiera con eso? ¿En serio te cuestionas el por qué un asesino compra material? Siento la corazonada de que Bonnie y el God's Face no son la misma persona. ¿Ni siquiera los conoces? ¿Qué te ha hecho sospechar eso? ¿Pero qué, maldición, maldición, qué he hecho? Ay Dios, ¿qué hemos hecho? Espera un momento, su ropa es negra y está encapuchado. Dribble, ponse cara boca arriba. No puede ser, es God's Face, tenemos que llevarlo a la poli. Ja, estos ingenuos fueron fáciles de engañar, ahora tengo un coche gratis, pensé no tener carnet de conducir, jaja, aunque admito que fue una idea muy tonta, ahora mi cuerpo me duele por el atropello. Me desperté, eran las 8 am, miré a Meg, ella estaba aún dormida, tengo que admitir que se ve muy linda mientras duerme, yo me fui a la sala a desayunar y encendí la televisión para saber algo de las noticias, y vi algo que no me lo esperaba, en las noticias ponían que habían encontrado a Dribble y Spitz muertos, les habían apuñalado en sus cuellos y el taxi había desaparecido, yo me sorprendí al ver eso, hasta que. Mi teléfono empezó a sonar, pero vi que era un número desconocido, yo cogí la llamada y pregunté, ¿quién es? Hola, ¿viste en las noticias la que les pasó a tus amigos? Sé que eres tu Bonnie, ¿cómo lograste saber dónde estábamos? Eso no te importa, dime, ¿qué tal te va la vida? ¿Has hecho algo interesante? Como has dicho tú, eso no te importa conejo mal. Cuida tu lenguaje Fox que esta es una creepypasta para niños, aunque en las creepypastas hay muertes, sangre, gore, pero para niños, ¿qué? Nada, rompiendo la cuarta pared, pero no es nada, bueno volviendo al tema, tú y tus nuevos amigos vais a tener que cuidaros muy bien las espaldas, te aviso de primer escape y te voy a dejar para el final, porque sé que tú eres más fuerte que yo, pero quiero que intentes encontrarme, esto será el juego del gato y el ratón, mucha suerte Fox. Yo escuché que había colgado, me quedé pensando un poco, ¿cómo iba a encontrar a Bonnie y vengar a los demás? Pues apenas su voz era reconocible, y no tenía ninguna pista de dónde podría estar, pero voy a tener que despertar a Meg para ir a la reunión y les voy a explicar lo de la llamada, tengo una pistola guardada pero todavía no la voy a usar. Meg y yo llegamos al templo donde vivían Matis y Cricket, pero teníamos que contratar a un taxi para que nos llevara allí, pues ninguno de los dos tiene permiso de conducir, y me di cuenta de que fuimos los últimos en llegar, Mantis dijo bien chicos, según lo que tengo entendido, dribble y speech han sido asesinados y les han robado el taxi, yo le pregunté ¿y tú cómo sabes eso? Matis sacó un periódico el cual hablaba del tema, 9 volt añadió, desde cuando los maestros del kung fu leen los periódicos o otros medios. 5 volt le dijo de forma seria, 9 volt, no seas maleducado, y Cricket dijo, además no es kung fu, es kimpo, yo dije bueno eso es lo de menos, chicos, Bonnie me ha llamado por el teléfono y va a acabar uno a uno con vosotros, Jimmy dijo eso no mola tronco, ir en uno en uno es algo de cobardes, Cricket dijo ¿qué tal si hacemos una trampa? Ya sabéis alguien hace decebo y le tendemos una emboscada, ¿quién va a ser la carnada? Todos miraron a Cricket, y yo al ver eso me dije, parece que la falta de respeto, nunca va a pasar de moda, Cricket dijo molesto y con sarcasmo, se nota que soy impaciente para ustedes, Ashley dijo, eso te pasa por abrir la boca, la mirada de Cricket era de auténtica molestia, pero Penny dijo tú no eres quien para decirlo Cricket, al menos intenta ayudar mientras que tú solo eres un lastre, 9 volt dijo ya basta, ya está decidido, Cricket va a hacer el sacrificio de atraer a Bonnie, me dañario, además podremos hacerle pagar. Muy bien, es momento de que atraiga a ese tal Bonnie, por lo menos Fox me enseñó una foto de Bonnie, aunque no sé qué necesidad había de enseñármelo, si estaba disfrazado. Espera Cricket, ten esto, una manopla con cuchillas, utiliza esto cuando sea necesario. Gracias Penny, pero ¿por qué me estás ayudando tanto? Pues, es complicado de explicar. Está bien, no te molesto más, me voy. Empecé a caminar por Ciudad Diamante, estuve caminando por dos horas y no pasaba nada, no había ni rastro de Bonnie, hasta que vi un bar y decidí tomar algo, mientras esperaba lo mío, un chico se sentó al lado mío, y era Bonnie, pero algo era raro no tenía el bate, y tenía una mirada muy tranquila pero seria, hubo un silencio muy incómodo para mí, hasta que él habló. Sé que te estoy incomodando, solo dile y me iré. Oh lo siento, es que no estoy acostumbrado a que la gente esté cerca de mí, si se trata de tomar algo. Es un poco verdad, pero ¿puedes decir que me vaya? No tranquilo, puedes quedarte y conversamos, por cierto, me llamó Cricket. Un gusto, me llamo Bonnie. Estuvimos hablando 12 minutos, le conté acerca de cómo me tratan mis compañeros de Wario Bear para así Bonnie tenga más confianza, pues es cierto que lo que le hicieron a Bonnie fue algo injusto, pero eso no era razón para matarlos a todos, ambos salimos del bar y tomé la iniciativa. Oye Bonnie, ¿quieres acompañarme a la empresa en la que trabajo? Es que se me olvidó una cosa. Está bien, iré contigo, solo espera que recoja una cosa. En eso Bonnie fue a un arbusto y sacó un bate, yo traté de no asustarme, y me dijo que podíamos continuar. Llegamos a Wario Bear Inc., pero la puerta estaba abierta. ¿Crees que hayan entrado a robar? No lo sé, hay que averiguarlo, y entonces ambos entramos. Estábamos esperando a que Cricket trajera a Bonnie, hasta que Cricket entró junto a Bonnie, y todos saltamos a atrapando a Bonnie, Bonnie trataba de liberarse, pero no se lo iban a permitir. Cricket diría lo siento Bonnie, realmente me has caído bien, pero Fox me contó lo que hiciste, así que es momento de que pagues las consecuencias de haber matado a esas personas, a Wario, Dribble y Spitz. Yo me acerqué y saqué mi pistola, le apunté y dije, tienes unas últimas palabras, Bonnie dejó de intentar liberarse y dijo con algo de culpa, en verdad lamento lo que hice, tristemente lo que he hecho no tiene remedio, y solo puedo pagar las consecuencias, pero tengo una pregunta, me dijo, ¿cuál es tu pregunta? Bonnie preguntaría, ¿quiénes son Wario, Dribble y Spitz? Cinco Boy le respondería, el hombre mostachudo y los animales humanoides que mataste, pero Bonnie respondió algo que nos impactó a todos, para vuestra información, yo llevo apenas 6 horas en esta ciudad cuando llegué, todos nos quedamos sorprendidos de lo que había dicho, si él no fue entonces quien fue? Hasta que. El taxi de Dribble y Spitz apareció y entró intentando atropellarnos, y atropelló a Orbulon, el cual murió aplastado por las ruedas que le dieron en la cabeza, todos nos sorprendimos, y del coche salió God's Face, el cual dijo, llego tarde a la fiesta. Yo molesto le dije, ¿quién demonios eres? God's Face se quedó callado, pero Kat y Ana se lanzaron para atacarlo, pero él sacó una pistola y les dio en la cabeza matándolas, él dijo, sois muy aburridos, queréis que la diversión termine muy rápido no creéis? Pero bueno, os lo mostraré, se quitó la máscara, y ni Meg, ni Bonnie, ni yo nos esperábamos lo que vimos. Gracias. 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 Gracias.